Absolutamente, estamos listos y dispuestos, el canal absolutamente revolucionado a esta hora porque tenemos en Canal 3 a los Premios Nacional del Deporte y pido una ovación gigantesca para los Primo Grimal y estamos por supuesto que también con Nacho y con el Polaco que son, bueno, los veo ya detenida para comentar absolutamente los Panamericanos que se nos vienen, se nos vienen Sí, como está Ignacio, a toda la gente el bienvenido Muchachos, un gusto estar acá en el Arena Canal 3 se nos ponen así en uno de los patios del canal para poder compartir con estrellas de nuestro deporte Marco y Esteban Grimal son primos, ellos son campeones Panamericanos de Beach Volley y van a representar a Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago y además Nacho, tenemos a una estrella del deporte mundial y no exagero, ¿no? Campeón Olímpico de lucha, campeón Panamericano, seis veces, seis oros, mi hija, ¿incierto? De oro Panamericano en la lucha Cinco, yo me estoy adelantando porque sé que va a ganar en Santiago entonces ahí yo me adelanté, me lo cobran después pero no, pero un gusto tenerlos acá y felices de poder, aparte con todo el equipo de tu equipo Nacho del matinal Encantado, bueno, los voy a saludar a todos y aquí en los premios, nuevamente un aplauso Premio Nacional de Deporte aquí ¿Cómo estamos preparados para los Panamericanos? Super bien, pues muchas gracias por la invitación, feliz acá de poder mostrar un poco de nuestro deporte parece que tenemos unos personajes que nos están desafiando Sí, sí, momento, ya se viene el momento del desafío también Ahora, ¿por qué todos son tan altos, más o menos tan chicos acá al lado? Sí, pues claro, contento de estar acá también, un momento especial va a ser el lanzamiento del spot oficial de Team Panamerican Sport que nosotros formamos parte así que está buenísimo Muy bien, ahí están todos revolucionados el canal Premio Nacional del Deporte 2022 ellos hoy día pero de inmediato yo me imagino que lo reciben mira, ahí pueden salvar barriga están todos, estamos grabando me imagino que se les resiente mucha emoción también Maulinos Somos, claro, representantes de la ciudad de Linares hijos ilustres de la ciudad es un tremendo orgullo para nosotros ser los representantes de este gran premio el Premio Nacional del Deporte 2022 también un premio de la trayectoria deportiva son 15 años que llevamos prácticamente con Esteban representando al país en nuestro deporte, el voley playa una tradición familiar nosotros somos la segunda generación de una familia muy ligada al deporte así que, nada, estamos cumpliendo un sueño Pero ustedes se lo han ganado todo oro, bronze, plata, todas las cuestiones Sí, pues hemos tenido una larga trayectoria como decía Marco hemos ido quemando etapas primero a nivel nacional sudamericano, mundial y bueno, hemos tenido victoria importante a lo largo de nuestra carrera muchas derrotas también que nos han hecho crecer, aprender y muy motivados para lo que viene queremos revalidar aquí en Santiago el oro que tuvimos en Lima hace cuatro años y pensando también después Vamos, que se viene de local por supuesto, ahora vamos con los primos a la cancha de una Nacho Valenzuela nos ayuda a relatar y Polaco me dice que va a jugar ¿no? ¿a jugar Polaco? a tomar posiciones ¿yo debo jugar? por favor ¿no eras tú? está inmediato ¿no? ¿no? ¿no es tú? sí, Polaco ahí está Francesco Garcela se suma también vamos a tomar de inmediato las posiciones ah, muy bien Polaco, muy bien ¿quién hace pareja con quién? aquí van no, nosotros dos claramente juntos no ahí uno y uno Nacho Valenzuela ¿con qué nos vamos a encontrar ahora? nos vamos a encontrar con a ver, me voy a correr acá volgese por acá porque vamos a comentar con con mi jardín gracias ¿correcto? nos vamos a encontrar con un partido muchacho Marco Esteban ¿a cuánto? ¿a cinco puntos? ¿está bien? a cinco puntitos a cinco ya, cinco puntos muy bien cinco puntos ¿desde ahora? este es un deporte donde ellos es una superficie distinta porque ellos están acostumbrados a la arena sí, pero lo hemos cambiado así que va Marco con Polaco tú diriges Nacho nomás y Esteban va con Francesco muy bien a tomar posiciones de inmediato vamos estos Francesco se está escudando de inmediato está diciendo que no es en la altura no es necesario pero esto es lo que se nos viene con los Panamericanos así es a ver Nacho lo básico mira acá va a comenzar sacando Marco si si gana el punto van a calentar una vez perfecto tienen que tocar es como el vóleybol sala tienen que tocarlo máximo tres veces pasar al otro lado y si cae si va afuera se va sumando el punto muy bien nosotros somos comentaristas me falta la chequeta blanca vamos con el calentamiento de inmediato oiga les quiero contar que 130.000 entradas ya vendidas de las que se para el Panamericano 12 horas Nacho desde ayer se comenzaron a vender las entradas faltan 99 días para los Panamericanos y ha sido un éxito hay deportes que están agotados las semis del básquetbol la final del básquetbol están agotados están agotadas las semis del básquetbol muy bien calentamiento se va a terminar muy bien se finaliza se finaliza el calentamiento así que nos vamos Nacho vamos a tener comentarista Mijaín también por favor Mijaín yo lo voy pidiendo muchachos muchachos si le pegan a Ramón yo arriba bono punto doble absolutamente está Ramón viendo ahí arriba ya muy bien va a comenzar al servicio viene Esteban respuesta de Marco levanta muy bien Polaco bien buena defensa de Esteban vamos a ver en qué termina esto Polaco le pega 10 puntos ¿qué te pareció Mijaín? suavecito tranquilo un punto interesante hubo unas retentivas buenos movimientos aquí están sacando fotografías también estamos haciéndole barras también el doctor Ugarte también está atento cualquier minuto va a entrar a reemplazo vamos vamos muy bien Francesco vamos a ver los primos a ver dale dale 2 a 0 2 a 0 tiene que ponerse nombre el equipo no tiene nombre no sé cómo cuál es el nombre por favor cuál es el nombre el equipo tiene que tener nombre el equipo vamos ya 2 a 0 es el mejor de 5 bien el de guante blanco el partido hay que decirlo 2 a 1 vamos se está poniendo tensa la cosa aquí estamos con harto público vamos el aplauso del público aquí porque se lo vienen los Panamericanos por Canal 13 buen servicio dentro dentro momento 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 que dice acá Nacho dentro 2 a 2 muy bien el mejor de 5 2 a 2 el partido vamos Polaco viene Polaco pasa la pelota al otro lado vamos a ver qué es lo que inventa Esteban Cacela que lo hace siempre muy bien Marco tiene que ir Polaco la pasó vamos Francesco te tenemos fe 3 a 2 3 a 2 está remontando está a dos servicios de ganar el partido a dos servicios 3 a 2 vamos buen servicio vale 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 atención podría que un remache vamos va a pasar la pelota vamos a ver en qué termina esta jugada no se complica Goldberg ahí está el mejor del partido 3 a 3 3 a 3 Nacho Francesco se la jugó con todo se quedó comentando tremenda elasticidad con la camisa fuera a Goldberg vamos la relación del partido Francesco vamos estamos en match point Miguel ¿a cuánto vamos? 4 a 3 4 a 3 match point vamos aplauso 4 a 3 match point es al mejor de 5 ahí vamos vamos a Goldberg con la red igual sirve Esteban Grimal por el partido vamos vamos responde muy bien Marco Grimal toque de cabeza de pincho vale otro más qué grande mejor punto 4 a 3 vale sigue en 4 a 3 vamos vamos a ver en qué termina esta jugada va antebrazo a punto de llegar al mejor de 5 vamos vamos Francesco bien cuidado esto está infartante Nacho acá estamos con el team Pan & Sport presente en canal 13 4 a 3 ganó el equipo de Esteban y Francia la tocó la tocó la tocó la tocó 4 a 4 4 a 4 esto se sigue poniendo atención aquí segundo tercer piso en canal 13 todos presentes para los Panamericanos Marco 4 a 4 va a definir Mijaín si es muere muere o diferencia de 2 él va a determinar uno más uno más o sea el que gana uno más 4 a 4 ¿están de acuerdo? 4 a 4 ¿están de acuerdo? 4 a 4 el que el próximo gana el partido ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? muy bien aplauso para este último punto mira el canal completo está saliendo aquí a este lugar muere muere acá muere muere ¿estás de acuerdo Nacho? match point doble exacto vamos en juego sin nerviosismo se vienen los Panamericanos cosas pero un segundo porque esta ovación es para porque se vienen los Panamericanos por Canal 13 pausa comercial y seguimos en vivo del patio del canal ¡Gracias! ¡Gracias!